El escritor, actor y director Juan Carlos Rubio acaba de recibir el premio de Canal Sur Radio y Televisión al Mejor Cineasta de Andalucía. La entrega de la estatuilla El Dilema se ha desarrollado en la Casa Colón de Huelva con la presencia de la directora de Antena de Canal Sur, Pilar Vergara, el director del festival, Manuel Martín y el galardonado Juan Carlos Rubio. Manuel Bellido ha estado siguiendo este acto y ahora nos lo cuenta. Juan Carlos Rubio ha recibido muy emocionado este premio. Es la primera vez que se entrega a esta distinción al Mejor Cineasta Andaluz aquí en el marco del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Rubio, natural de Montilla en la provincia de Córdoba, se dio pronto a conocer como guionista en series de televisión y también destacó en su trabajo cinematográfico en películas como Retorno a Hansala, El Calentito, entre otras, también Bon Appetit. Luego ha trabajado muchísimo con Juan Luis Galeardo y también sobre todo con Kitty Mamber. Es con esta actriz y con Daniel Muriel con quien firma su primer trabajo como director cinematográfico. Una obra, Las heridas del viento, en donde se rompen precisamente las fronteras entre el cine y la dirección teatral. Se ha destacado por parte del jurado los adelantos, las innovaciones, el original planteamiento escénico de este director, uno de los más importantes dramaturgos que tenemos ahora mismo en España. Por cineasta de Andalucía, ¿eh? Sí, pues es muy emocionante. Lo he dicho antes cuando he recogido el premio, lo considero un premio a todo el equipo que ha hecho la película. Un director no puede hacer nada si no tiene el apoyo de todos los departamentos que trabajan en la película, tanto técnicos como artísticos, los actores. Este premio es de Kitty, de Dani, de Bernabé, de toda la gente que ha hecho la película.